Bienvenidos, chavalos, al monólogo de esta semana. En Nicaragua ya todos los chavalos y chavala entraron a clase. Qué alegre, todos vamos a estudiar, llevamos cuadernos nuevos, vestidos nuevos. No, eso era, eso era otra cosa que yo todos viven. Vamos, uniformes nuevos, pantalones nuevos, mochilas, todo. ¿Y saben por qué? Vamos a estudiar, porque la educación es gratuita. Pero no todo es color de rosa y hay una serie de situaciones que te pasan cuando entras al colegio. ¡Mirá a la Polgloria Treddy! ¡Sí, por! ¡Sí, por! ¡Hola, profesora! ¿Cómo estás? Tenés que levantarte a las 5 de la mañana. ¡Qué injusto! Tener que bañarte con agua helada, helada, horrible. ¡Ay, ya voy! Ya son las 5 de la mañana, que no te empiezas a levantar, chavala jodida. ¡Apurate! ¡Que te apuraste, dije! Nos dicen ser estudiantes, pero nunca estudiamos antes. ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¿Qué están haciendo? Anís la tarea. ¿Dejaron tarea? Sí, sí. Préstamelo. Ahorita se lo acabo de preguntar a ella. Acabamos de preguntar a ella. Préstamelo, dale. Préstame. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién? Que tus papás no te dan reales para llevar a clase. Sí, y a la hora del recreo te toca ponerte el traje peludo. ¿Qué traje peludo? Ya sé por qué se están preguntando eso. El traje de coyote. ¿Quién no ha coloqueado a la hora del recreo? ¿Quién? ¿Quién no ha coloqueado a la hora del recreo? ¡Claro! Mi mamá no me volvió a dar reales otra vez para venir a la colegio. A mí me derro... Mirá, ahí están los chavalos. ¿Qué pasó, chavalos? ¿Cómo están? Regalame, dale un poquito. Regalame uno. Está rico, ¿verdad? Algo muy vergonzoso. Claro, a mí no me ha pasado nunca. Mentirosa. ¿No más? No, jamás me ha pasado. Bueno, a una amiga de una amiga de otra amiga de otra amiga, que eras amiga de otra amiga, sí le pasó y la verdad fue muy triste. Vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar ahorita de lo que son las ecuaciones lineales. Quiero que abran su cuaderno y anoten lo que les voy a dictar. Las ecuaciones lineales son... Sí, dos, sí. Sí, bueno, por favor, pongan atención, muchachos, pongan atención. Las ecuaciones lineales es algo muy importante, ¿verdad? Porque ellas las van a poner en práctica en su carrera. Yo espero que acá todos ustedes van y hay que, pues... ¡Aaah! ¡La Marcela! ¡Se te murió la cría a la Marcela! ¡No, hombre, eso no lo puedes estar haciendo en clase, vos! ¿Quién no ha pasado horas frente al espejo arreglándose el primer día de clases? Supuestamente te vas a encontrar al amor de tu vida. Ahora tú es un peyuco. No es por nada, pero dicen que en esta sección hay chavalos guapísimos. Vamos a ver quién va a hacer el agarre del año. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué perras, mis nuevas amigüis! Y esta situación va para todos los hombres que siempre llegan a las secciones de clase esperando encontrar a esa profesora hermosa. Buenos días, muchachos. Hoy vamos a hablar sobre técnicas de redacción y expresión oral. A veces como que se dan vuelticas y no encuentran lo que esperaban. ¿Entendieron, jovencitos? Si no, les vuelvo a explicar. ¿Me entendieron? A ver, hay muchos chavalos que son insolentes. Sí, como yo. Soy muy necia. Y los profesores nunca se están fijando quiénes son los que están molestando. Buenos días, muchachos. ¡Buenos días! El tema de hoy no es un tema desconocido. Vamos a hablar sobre el sujeto y el predicado. Para saber cuál es el sujeto y el predicado, tenemos que hacer dos preguntas. La oración dice, mi mamá plancha la ropa. Salite, Carla, por favor. Carla, salgase por la... ¿Pero por qué? Yo no estoy haciendo nada. Salgase, Carla, por favor, de clase. Los estudios son lo mejor que nos pueden dar. Y acuérdense que vivimos en un país en donde la educación es totalmente gratuita. Así que no tiene excusas para no ir a qué. Los espero en el próximo monólogo. Ya saben, suscríbanse en el canal de YouTube Rebeldes TN8. Y pueden encontrar mis monólogos. Suscríbanse, compartan. Y den like, chavalos. Nos vemos. Y en esos ojos me podré ver.